Esta joven con problemas mentales que se encuentra embarazada, su caso fue expuesto en Noticias Cuatrovisión en busca de ayuda. En el relato de Jocelyn reveló quien la embarazó, pero también dijo que agentes del puesto cercano abusaron sexualmente de ella. Ahí me violaron la policía. Marín, Campo, Nicolás, todos los muchachos guapos. Por estas declaraciones la policía de manera interna está investigando la veracidad de este hecho. Hemos iniciado las primeras indagaciones de lo que es o no es, el esclarecimiento del hecho, si hubo abuso. Ahí la persona, por el momento, la persona sale declarando que hubo violación y luego sale la madre y al parecer, o es lo que hay que esclarecer, es que qué dice la madre o encargada de ella. El su inspector aclaró que ningún agente debe de abusar de su autoridad y otras acciones fuera de la ley. A todas luces se puede afirmar de que algo ocurrió al interior o no del puesto. Entonces eso es lo que nosotros vamos a esclarecer con la investigación administrativa. Es principal preocupación para los superiores y personal el esclarecimiento de estos hechos, de qué tan cierto es o qué tan falso es. Independientemente del proceso interno policial, la familia de esta joven espera de la ayuda médica hospitalaria para Jocelyn. Camarógrafo Dagoberto Alfaro y Henry, Arana Noticias, Cuatro Visión. Camarógrafo Dagoberto Alfaro y Henry, Arana Noticias, Cuatro Visión.